Esto que ven a mi lado es el Antonov 225. Es el avión más grande del mundo. Fue fabricado en los años 80 en Ucrania y a día de hoy sigue funcionando. Un equipo de hecho en Alemania se ha subido a bordo de este coloso aéreo para documentar su última misión, transportar un generador eléctrico desde la República Checa hasta Australia. Hoy les presentamos el segundo capítulo de esta fascinante aventura que nos llevará desde Turkmenkistán hasta la India. Abróchense los cinturones porque vamos a desafiar a las reglas de la física a bordo del Antonov 225.